Royal Legacy Beats, once again, Royal Legacy, on Longside, my nigga Ray Chester, y mi compatriota, Jazzer, let's get it, let's go. Yeah, este es Jazzer, me presentando, mi blog latino desde New York, hoy Legacy, homie, Ray Chester, gracias, bandera, con duro con te, baby. Yeah, escucha el suspenso, que te traemos, para el mundo, un estilo nuevo, siente emoción, siente pasión, en el micrófono, música de suspenso. Es el suspenso, que te traemos, para el mundo, un estilo nuevo, siente emoción, siente pasión, en el micrófono, música de suspenso. Me siento suspenso, por dentro de mi pecho, siento un frío, que me controla a mi, todo mi cuerpo, el tiempo pasa rápido, pero yo lo veo lento, para la muerte no hay suerte, y mucho menos hay regresos. Me siento como un loco, en el 28, a veces me da ganas de disparar el 38, como una película PG-13, llegó el monstruo, si mucho a mi me envidia, es porque yo tengo el trono. Ya tú sabes, todos son palomos, que quieren meterse, yo le damos pomo, quieren meterse conmigo, lo jodo, ya tú sabes que yo lo mando pal lodo, ya tú sabes que yo de nadie me copio. Tiro el verso para el universo, universal y natural, para quien sepa como es que son los ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!